Sentimiento Sentimiento ¿Qué nos pasa a nosotros? Se supone que ya te olvidé, ya te olvidé desde hace rato ¿Y qué nos pasa a nosotros? Se supone que también lo hiciste y me dejaste en el pasado Ahí esa cosquillita tuya y esa miradera mía Esto no se acaba nunca, no se acaba todavía Tú puedes tener a los novios que quieras Que yo soy quien manda ahí en tu corazón Y yo puedo casarme diez veces mi reina Que lo de nosotros no muere mi amor Y es que la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también siento lo mismo por ti Siempre que nos encontramos eso es así La vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Que vaina sangrosa Y es que la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también vivo estragado por ti Que me perdón, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Y es que hay canciones que al cerrar los ojos Se convierten en personas, mi amor ¡Guerra Ocho! Ay, esa miradera tuya y esa cosquillita mía Eso no se acaba nunca, no se acaba todavía Ay, tú puedes tener a los novios que quieras Pónmelo aquí enfrente, el que pego soy yo Y yo puedo traerte la reina que sea Que ni tú me olvidas, ni te olvido yo Porque la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo todavía ando tragado de ti Y siempre que nos encontramos, eso es así La vainita sigue ahí, ahí, ahí Y allá también, cuando nos escapamos Pasa de todo, hay besitos, caricias Y locuras, locuras de las buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!